¡Suscríbete al canal! Los manifestantes prometieron continuar protestando contra el plan fiscal de 2.700 millones de dólares del presidente William Ruto. Este martes se llevó a cabo en Francia el primer debate de cara a las próximas elecciones legislativas de este domingo. El encuentro, que enfrentó a los candidatos de extrema derecha, izquierda y oficialismo, reveló las fuertes tensiones que existen entre los partidos en los últimos días de campaña. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fury. Es un gusto acompañarlos esta mañana. Comenzamos este bloque informativo con la llegada de Julian Assange a Australia en su primer día como una persona en libertad, después de una audiencia histórica de la que un juez del territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte dictaminó que no era necesario que cumpliera tiempo extra en prisión. Anteriormente, el fundador de Wikileaks se había declarado culpable de un único cargo por publicar secretos de Estado estadounidenses, lo que inició una batalla legal de 14 años. Más detalles en el siguiente informe. Ha estado en el centro de una batalla legal que ha durado más de una década. Tras llegar a un acuerdo histórico con la fiscalía estadounidense, Julian Assange abandona los tribunales como un hombre libre. Hoy es un día histórico. Se pone fin a 14 años de batallas legales. Y finalmente, después de esos 14 años, Julian Assange puede ir a casa como un hombre libre. Esto también pone fin a un caso que ha sido reconocido como la mayor amenaza a la primera enmienda en el siglo XXI. Assange ha sido perseguido por la fiscalía estadounidense tras acusarle de violar la ley de espionaje, por la publicación de documentos militares y del gobierno de Estados Unidos en su sitio web, Wikileaks. Entre estos, un video en el que un helicóptero militar estadounidense dispara y mata a dos periodistas y a varios civiles iraquíes en 2007. El llamado activista de la información siempre ha defendido que sus acciones estaban protegidas bajo la constitución estadounidense. El miércoles, se declaró culpable de un único cargo de publicación de secretos militares estadounidenses. La declaración forma parte de un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la ayuda de funcionarios australianos. El denunciante se enfrentaba inicialmente a 18 cargos penales, con una pena acumulada de 175 años. Su familia ha celebrado la audiencia como una gran victoria no solo para Assange, sino también para su natal Australia. El pueblo australiano, estoy tan orgulloso de ellos, es la primera vez que podemos salir y mirar al sol y decirnos a nosotros mismos que hicimos un acto soberano. Assange llegó a Australia tras el juicio de las Islas Marías del Norte. El territorio estadounidense fue solicitado por Assange, que lleva tiempo luchando contra la extradición y se niega a pisar el territorio continental de Estados Unidos. Durante los últimos cinco años, estuvo detenido en una prisión británica de Belmarsh. El miércoles, el juez dictaminó que Assange tenía derecho a un crédito de tiempo cumplido por su encarcelamiento en una prisión británica y le dio la libertad inmediata. El Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado que Assange no podrá regresar a Estados Unidos sin autorización previa. Rusia inició un juicio de espionaje contra el periodista del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, en una audiencia condenada por Estados Unidos. Gershkovich, el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, fue a juicio este miércoles y compareció en una jaula de cristal de un tribunal. El periodista fue arrestado mientras cubría la guerra con Ucrania en marzo de 2023, acusado de espiar para la CIA. Vamos a Kenia. Se ha confirmado la muerte de al menos 13 manifestantes tras la jornada de protestas del martes. Los disturbios se han desencadenado por la nueva ley de impuestos del gobierno que, según los manifestantes, les empobrecerá a medida que enfrentan un alza en el coste de la vida. El Parlamento de Kenia ha acordonado por la policía bajo la atenta mirada de los militares. El martes, los manifestantes asaltaron el edificio, incendiaron parte de él y robaron la masa ceremonial. El presidente de Kenia, William Ruto, ha prometido acabar con los disturbios provocados por el aumento de impuestos que tiene previsto. Aseguro a la nación que el gobierno ha movilizado todos los recursos a su disposición para garantizar que una situación de esta naturaleza no vuelva a repetirse, cueste lo que cueste. Fue un día de violencia sin precedentes en toda Kenia, incluido el bastión de la oposición de Kizumu, la ciudad portuaria de Mombasa y el bastión de Ruto, el Doret. Pero fue en la capital donde la ira de los manifestantes fue la más fuerte. Atacaron edificios gubernamentales, incluido el ayuntamiento, y se enfrentaron a la policía que intentó dispersar a la multitud con gases lacrimógenos y cañones de agua. El ejército se ha desplegado para apoyar a las fuerzas del orden. A pesar de las protestas de los manifestantes en contra de la controvertida reforma fiscal, los diputados votaron el texto el martes. Los opositores dicen que estos cambios serán insoportables para los kenianos que ya luchan con el alto coste de la vida. Rechazamos el proyecto de ley, cada cláusula. No pedimos ninguna enmienda, pedimos que lo rechacen. La ley de finanzas propone aumentar los gravámenes sobre una amplia gama de productos y servicios. El gobierno insiste en que los aumentos son esenciales para financiar los servicios sin que el país se endeude aún más. Vamos a Francia, donde este martes se celebró el primer debate que enfrentó a los líderes de las próximas elecciones legislativas del país. En la cita, el primer ministro francés Gabriel Atal, Jordan Bardella, presidente de la agrupación nacional de extrema derecha, y Manuel Bumpard, de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, intercambiaron acusaciones en un encuentro televisado en directo que estuvo lleno de tensos momentos. Escuchemos las declaraciones de los candidatos sobre la economía, los servicios públicos y la inmigración. Los franceses que luchan para encontrar una cita donde el médico general, especialista en los territorios rurales, pero no solo allá, dicen, ok, para tener un médico necesitamos 10 años para formarlo. Había dicho que los farmacéuticos puedan ordenar antibióticos, por ejemplo, en caso de tener amigdalitis o cistitis. Desde la semana pasada es posible. El derecho al suelo ya no tiene ningún sentido en un mundo donde hay 8.000 millones de personas, continentes y en particular África, que se convertirán en bombas demográficas y de las que sabemos que una gran parte de los aspirantes a la inmigración se verán tentados a venir al suelo europeo. Si se aumenta el salario mínimo, si se aumentan como nosotros proponemos el índice de los funcionarios públicos en un 10%, se desencadenará en un círculo virtuoso en la economía francesa. El primer ministro holandés, Marc Rutte, es el nuevo jefe de la OTAN. La organización tomó la decisión este miércoles después de que su único rival para el puesto, el presidente rumano, Klaus Johannes, anunciara la semana pasada que había abandonado la carrera. Rutte reemplazará el 1 de octubre a Jens Stoltenberg, quien dejará el cargo después de una década. Profundizamos en el tema con nuestra corresponsal en Bruselas, Vester Herrera. La OTAN ya tiene a su próximo secretario general. Se trata del liberal Marc Rutte, actual primer ministro de Países Bajos en Funciones, y empezará ya a trabajar el próximo 1 de octubre, ya oficialmente como secretario general, sustituyendo así al noruego Jens Stoltenberg. Hoy se ha tomado la decisión formal para que Rutte sea el nuevo secretario general, después de que el primer ministro de Rubanía, Klaus Johannes, decidiera desistir de la terna para ser próximo secretario general, Rutte así asumirá el cargo después de que haya conseguido el aval de todos los líderes de la alianza, incluida Hungría, que hasta ahora había mostrado dudas sobre la idoneidad de Rutte para ser el próximo secretario general, debido a unos comentarios vertidos por el propio Rutte hace unos años sobre algunas medidas que había tomado el primer ministro Víctor Orbán en calidad de primer ministro de Hungría. Tras una reunión entre Orbán y Rutte, las dudas también se disiparon después de una carta de disculpas y así las dudas de Víctor Orbán se han superado. Rutte será rectificado en el cargo a mediados de julio en una cumbre de la OTAN en Washington, donde también se va a celebrar el 75 aniversario de la alianza. Rutte se incorporará como secretario general de la OTAN en uno de los momentos más complicados desde la Guerra Fría con la guerra en Ucrania, las tensiones con Rusia y también con unas relaciones muy complicadas con China. Además, Rutte se encontrará también con un nuevo inquilino en la Casa Blanca que podría ser diferente, Donald Trump, quien ya ha mostrado dudas abiertamente sobre la alianza. La gran mayoría de líderes de la alianza ya ha felicitado a Mark Rutte, en que muchos han destacado que se trata de una persona que siempre genera e intenta llegar a consensos en la alianza y que es un gran defensor de la OTAN. Llegamos así al fin de este bloque informativo. Sigan France 24 y ya regresamos. Sigan France 24 y ya regresamos.